Cuba Información Javier Mota es miembro de la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible de Argentina que coordina en aquel país los programas de cooperación solidaria de Cuba. Uno de los más emblemáticos es la llamada operación milagro de cirugías oftalmológicas gratuitas para personas de escasos recursos que se lleva a cabo en el centro oftalmológico Ernesto Che Guevara de la ciudad de Córdoba. Bueno pues le damos la bienvenida a Javier, un gusto conversar contigo y me gustaría empezar la entrevista por una pregunta que puede parecer de casi de resumen pero me gustaría comenzar por ella. ¿Qué significa o qué crees que significa para las personas que se atienden por ejemplo en el centro que he citado y que lleváis desde la fundación, qué significa Cuba y también qué significa para ti como activista también de la, bueno, activista militante de los movimientos sociales de Argentina? Bueno, muchas gracias José. Disculpa un poco la congestión pero vengo un poco resfriado estos días. Interesante pregunta porque es muy variada la respuesta. Nunca te dejan de sorprender los pacientes que van pasando por el centro oftalmológico. Lo que sí te puedo decir en términos de síntesis a esa respuesta es que todos se van con un sentimiento cálido hacia la isla, hacia Cuba. Mucha gente que llega desinformada o otros que preguntan por el doctor Guevara es muy frecuente que a los compañeros y compañeras de recepción les pregunten o les piden un turno con el doctor Guevara. Ahí empieza toda una explicación y se aprovecha para comentar quién era el doctor Guevara se comenta de la misión en la actualidad y terminan accediendo a su turno. Pero como para darle una vuelta, al centro se acerca todo tipo de gente que conoce y que no conoce lo que es Cuba. Los que conocen particularmente se acercan por el prestigio que tiene la medicina cubana y por todos los galardones y todos los reconocimientos que ha tenido a lo largo de la historia de la Revolución. Y después los que no conocen, como te decían, se van sorprendidos sobre todo con el humanismo de los profesionales que pasan por ahí. Que no solamente son cubanos pero trabajan bajo la línea de salud de Cuba. Bajo la dirección y la orientación de la asesoría médica cubana. Entonces yo creo que se van con un paradigma de salud muy distinto y se van pensando que Cuba en términos de salud que es fundamentalmente lo que nosotros trabajamos con la gente es una potencia mundial, vamos a decir. Y muy humana. Porque no es lo mismo resolver técnicamente muy bien tu problema de salud que además sumarle el plus de ser tratado como un ser humano. Bueno, eso en Argentina hoy escasea. ¿Y para ti qué es Cuba? Bueno, es una pregunta muy personal pero también yo estoy acá representando un grupo de compañeros y compañeras, jóvenes, no tan jóvenes y con mayor experiencia. Y creo que tratando de sintetizar un poco esa pregunta de vuelta representa la esperanza de un mundo mejor. Representa las ideas justas y representa un ejemplo concreto de cómo podemos hacer las cosas si nos decidimos como pueblo, como sociedad, como luchadores y luchadoras a transformar todo lo que tiene que ser transformado o cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Cuba representa esperanza para nosotros. Más allá de cómo puede estar actualmente pero representa esperanza porque creemos en esos principios revolucionarios que llevaron a la generación del centenario a hacer esa heroica revolución. Y queremos y soñamos con un futuro similar para nuestra gente. Hay una narrativa muy perversa, mediática, que nos dice que Cuba, el Estado cubano, estaría haciendo un negocio con la cooperación médica cubana. Incluso que su dirigencia estaría obteniendo ingresos personales de esta cooperación, ¿qué sientes cuando escuchas noticias o reportajes o como se le quiera llamar, sobre este asunto y también me gustaría que lo pusieras en comparación con la experiencia vuestra allí? ¿Esto es verdad? ¿Hay un negocio? Totalmente no. Creo que la experiencia argentina es uno de los mejores ejemplos para contradecir a todos esos que tratan de golpear a la revolución denunciando todo lo que denuncian hacia la cooperación médica. Cuba, en el caso de la misión médica argentina, no recibe un peso por el personal que está ahí. De hecho, invierte en el salario de los médicos que están ahí. Nosotros tenemos una compañera extremadamente valiosa y muy humana que si se tiene que poner a limpiar el quirófano de ella, lo hace, que si se tiene que ir al medio del campo a pesquisar, lo hace y no tiene ningún problema y lo hace desde su espíritu revolucionario. Ella es cubana. Es cubana, la doctora Dailin Cárdenas, que está como asesora médica actualmente en el centro oftalmológico. Creo que el caso de Argentina es muy paradigmático porque nunca ha recibido ayuda estatal el programa en Argentina y Cuba lo ha sostenido ya hace más de 15 años que funciona en nuestro país y sin ver un peso. Lo que hace es exportar solidaridad. Puede ser un poco cliché decirlo, pero es concreto porque ahí la cooperación médica corre estrictamente por el esfuerzo de Cuba y el esfuerzo que puede hacer la fundación para seguir manteniendo el programa en nuestro país. Es cierto que en algunos otros países con programas intergubernamentales sí existe algún tipo de ingreso, pero que va a parar a los hospitales de Cuba a sostener su sistema de salud y precisamente por haber roto grandes proyectos y programas como fue el de Brasil o el de Ecuador, pues ahora en Cuba hay una situación delicada en el tema de salud, de desabastecimiento de medicamentos, etc. Me gustaría preguntarte también por la labor que hacéis más allá de lo asistencial en la fundación o desde la fundación y desde el centro oftalmológico. Porque no solamente se da una atención a personas que lo necesitan coordinando esta cooperación médica cubana, sino también realizáis una labor, digamos, social de intercambio y articulación con movimientos populares, con organizaciones sociales de la zona. ¿Cómo es esto? Bueno, vos sabes que los programas como Operación Milagro y Yo Si Puedo, que es el otro programa cubano que funciona en Argentina, nacen en el marco de la batalla de ideas y se insertan fuertemente en Venezuela también. Yo un tiempo después de ingresar como activista o haciendo trabajo voluntario en el centro oftalmológico me puse a investigar sobre la historia de los programas y me encontré con un librito de Hugo Chávez que hablaba respecto de las misiones y contaba lo siguiente. Él hacía un análisis de que hacía 500 años en Venezuela el colonialismo y el capitalismo le habían estado quitando sistemáticamente poder al pueblo y que las misiones eran una forma, y estos programas eran una forma de devolverle ese poder al pueblo. ¿Y por qué decía esto? Porque para que esos programas lleguen a buen puerto y cumplen sus objetivos necesitaban la participación activa de la gente y de la población organizada. Un ejemplo concreto de esto es Operación Milagro. Para que el centro oftalmológico funcione, necesite el compromiso activo de las comunidades en sus distintos territorios. Y esto se hace a través de la pesquisa activa. La pesquisa activa es que el centro oftalmológico, en conjunto con una organización social de desocupados, indígenas o campesinas que son con las que trabajamos allá, puedan desarrollar un trabajo puntual en cada uno de estos lugares. ¿Cómo lo hace? Primero, brindando formación a la organización social y a sus líderes y lideresas. Se les da una formación en promoción de salud, se trabaja lo que es la salud visual, se les pone sobre la mesa la herramienta para identificar lo que son las enfermedades que en el centro operan, se les ponen en la mesa también herramientas para difundir eso. Y es la misma organización o la misma comunidad organizada la que, mediante estas herramientas, prepara el día de la pesquisa activa, que es cuando los médicos van al territorio, convocan a la gente, y son los que después de esa jornada se encargan del seguimiento a los pacientes hacia el centro oftalmológico para que completen todo el circuito quirúrgico. Entonces, esto es una forma de poder ir dándole a las personas organizadas una herramienta transformadora que les permita, como decía, cambiar su realidad. De manera muy concreta, que es devolverle la visión a sus vecinos y vecinas. Y así, a lo largo de los años, y sobre todo hemos vuelto de manera muy fuerte a esta forma de trabajo después de la pandemia, se han ido estableciendo redes con este tipo de organizaciones que te comentaba, campesinas, desocupados, indígenas, pero también con sindicatos, con grupos de médicos organizados, con enfermeros y enfermeras que a partir de estos trabajos se han ido acercando al centro oftalmológico y hoy conforman los equipos de trabajo, están haciendo trabajo voluntario. Y es lo que permite también ir desarrollando y creciendo en poder de implementación el programa. Se va extendiendo cada vez más en términos numéricos, pero también en términos territoriales. En su principio, se pensaba que al no ser tomado el programa Operación Milagro por el gobierno argentino, iba a ser una debilidad. porque el nivel de operaciones que tenía en otros países o que tenía la misión en otros países era mucho más alta, ¿no? Pero después de los años ha quedado demostrado que esa debilidad que en un comienzo se planteaba como tal terminó siendo una tremenda fortaleza porque es una de las pocas misiones Milagro que sigue existiendo en el cono sur. Y sigue resistiendo y va a seguir resistiendo y las perspectivas son de en la medida que se pueda tratar de expandirse. Lo que estás comentando nos acerca un poco a la realidad argentina hoy. Una realidad política, social, vamos a decir que compleja y convulsa. ¿Cómo se ve desde tu óptica la realidad de Argentina, el futuro inmediato político para ti, para activistas como tú, para el movimiento popular, para la fundación Un Mundo Mejor es Posible y sobre todo para los sectores populares del país? Bueno, lamentablemente el capitalismo que es el sistema que reina en el mundo ha condenado a la Argentina a ser un país productor de materias primas. Después de la última dictadura cívico-militar en nuestro país que finalizó en el año 83, los sucesivos gobiernos democráticos no solamente que no dieron vuelta atrás a las reformas que había hecho la dictadura sino que las fueron profundizando. De una matriz esencialmente industrial la Argentina viró a un modelo productor de materias primas. Fundamentalmente el agro. Eso hizo que todas las capacidades instaladas y toda la masa de clase trabajadora que había crecido el calor del desarrollo industrial en la década del 50, 60 y 70 empiece a perder derechos y empiecen los hijos de estas generaciones a quedar desocupadas. Hoy la población económicamente activa de Argentina asciende 20, 22 millones de personas y solo el 47% tiene trabajo registrado. Todo ese otro 53% se compone entre desocupados, gente que recibe asistencia estatal que no son considerados como desocupados, asalariados en negro y trabajadores autónomos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que esos números que se han venido deteriorando porque si los comparan con décadas atrás y sobre todo antes de la dictadura eran muy distintos. Casi que no existía la pobreza y la desocupación en Argentina. Hoy tenemos un nivel de pobreza del 40% de la población y que es mucho más doloroso cuando lo medimos en pobreza infantil que va de los 1 a los 14 años. Hay un 60% de la población infantil que no cubre sus necesidades básicas para vivir todos los días. Entonces el panorama es complicado si no existe una voluntad de quebrar esta matriz económica que nos condena a producir soja y ahora nos condena a producir litio para el cambio energético en todo el mundo que Argentina vaya a saber cuando llega no vamos a lograr transformar la situación económica de la gente. Necesitamos poder quebrar con ese rol que nos dio el capitalismo y el imperialismo porque es directamente el imperialismo el que ejerce influencias políticas y también con el desarrollo y la formación de las fuerzas de seguridad hay mucha influencia de Israel y de Estados Unidos en la formación de las fuerzas de seguridad argentina si no logramos romper con eso no vamos a poder cambiar nuestra realidad que tiende a ser más compleja porque ahora estamos en un proceso electoral en el que las opciones solo garantizan flexibilización laboral reforma laboral y tirar por el suelo un montón de conquistas de la clase obrera que se han conseguido con lucha en los 200 años de historia argentina bueno Javier Mota está en Europa en un proyecto de colaboración con la asociación Euskadi Cuba en Euskal Herria en el País Vasco la fundación Un Mundo Mejor es Posible tiene relaciones con otras organizaciones del movimiento de solidaridad como es el caso de la asociación valenciana de amistad con Cuba José Martí y otras y está bueno en un proceso en un proyecto de difusión de lo que está haciendo la fundación su fundación por tierras europeas me gustaría que comentaras un poco esto y también qué papel tienen estas organizaciones europeas de solidaridad en apoyo a los proyectos que lleváis a cabo porque si no me equivoco esto es algo así como la cooperación triangular específicamente estoy acá en el marco de un proyecto de cooperación redactado por los compañeros y compañeras de Euskadi Cuba que tiene como objetivo difundir en todo el territorio histórico de Vizcaya y puntualmente en algunas charlas de Ipúscoa la labor de Operación Milagro en Argentina la actualidad de la misión y la actualidad bueno que eso viene más a interrogante de la gente que ha participado en las charlas la realidad de la Argentina como país entonces he venido para eso y respecto a tu pregunta de nuestra relación con las asociaciones de amistad desde un comienzo al ser un programa cubano en la Argentina despertó el interés de algunas asociaciones que querían saber de qué se trataba y es verdad que a lo largo de la historia del programa y sobre todo en la última década la cooperación internacional y los proyectos de cooperación presentados aquí en Europa han sido vitales para seguir expandiendo el trabajo de la misión y seguir tratando de llegar a más gente con Operación Milagro pero también con ellos si puedo entonces esa cooperación triangular que vos mencionabas entre Cuba y sus programas internacionalistas entre las organizaciones de solidaridad europeas y entre la fundación y los compañeros del centro oftalmológico compañeros y compañeras que también hacen trabajo voluntario allí es una expresión de cómo por abajo desde la base los pueblos pueden ir transformando su realidad a pequeñísima escala pero así estamos funcionando hace un tiempito recibimos la visita de compañeros de Valencia también de una organización de solidaridad y pudieron participar junto a nosotros de una brigada médica a la provincia de Jujuy que es una provincia que políticamente y socialmente está siendo muy golpeada porque es una de las mayores reservas de litio del mundo entonces estuvimos allí con el programa detectando personas que tienen que operarse y los compañeros quedaron muy impactados por el trabajo de la misión la idea es que se pueda entre los lazos que se establezcan entre estos tres puntos maximizar los logros que pueda conseguir la misión milagro en Argentina bueno por último háblanos un poquito de perspectivas de proyectos de futuro que tenéis en la fundación Un Mundo Mejor Es Posible bueno a futuro nos planteamos varios proyectos el primero que te puedo mencionar que en la actualidad ya funciona y siempre el centro oftalmológico Che Guevara se planteó desde esa perspectiva es de que sea un hospital a escuela la oftalmología en nuestro país es una especialidad médica muy restringida entonces básicamente que las técnicas quirúrgicas se transmiten por herencia o se transmiten por amiguismo entre médicos entonces que Cuba ponga al servicio toda su experiencia en oftalmología para hacer docencia de las técnicas quirúrgicas es algo que nosotros queremos seguir potenciando actualmente en nuestro centro se están formando cuatro oftalmólogos y oftalmólogas pero lo que queremos hacer es también poder instalar y construir en la sede del centro un laboratorio de cirugía experimental para que médicos de todo el país del sistema público que es el que más perjudicado se ve por esta por este elitismo de la especialidad puedan venir a formarse el centro y después puedan volver a sus a sus hospitales públicos que es donde la mayoría de la población se hace atender porque la cobertura médica el seguro médico por lo que explicaba antes de la realidad argentina está en vías de extinción vamos a decirlo lamentablemente también está desfinanciado el sistema público pero creemos que mediante esto bueno nosotros podemos aportar nuestro granito de arena más allá de lo que hacemos en el centro para expandir el ejemplo de misión milagro esa es una de las perspectivas después otra que también se ancla a las necesidades y a la realidad argentina y al proceso histórico argentino es poder desarrollar capacitaciones formaciones con las distintas organizaciones sociales que vienen pasando por la misión milagro y que articulan en conjunto con la misión milagro para bueno dotar los herramientas que les permitan trabajar la salud en sus territorios en sus barrios como comentaba antes pero de una manera más organizada y más profunda cómo detectar distintas enfermedades cómo hacer un análisis de salud en sus barrios cómo poder organizar a la gente a través del derecho a la salud es lo que nosotros tratamos de profundizar y de desarrollar cada vez más en las distintas organizaciones actualmente nuestro proyecto más ambicioso es volver a la provincia de Jujuy que fue uno de los pilares cuando misión milagro comenzó en el año 2006 cuando se empezó a operar gente en Bolivia que se trasladaba desde las distintas provincias es bueno sabiendo que es un pueblo en lucha volver a ponerle la herramienta de la salud visual sobre la mesa para que les sirva como fortalecimiento a estas organizaciones que están resistiendo el embate del capitalismo ahí en sus propios cuerpos y después bueno seguir funcionando y resistiendo que no es poca cosa en el contexto actual sin embargo siempre vamos a tener la ambición de avanzar todo lo que podamos bueno pues agradecemos a Javier Mota su presencia en el estudio de Cuba Información este militante activista social argentino miembro de la fundación Un Mundo Mejor es Posible una entidad con la que tenemos estrechos lazos de amistad y de trabajo conjunto desde hace muchos años y bueno y a cuyo equipo enviamos desde aquí un saludo verdaderamente afectuoso y mucha suerte gracias José gracias a ustedes un saludo y un saludo de la fundación Gracias.